Bueno, estamos oficialmente en vivo. Voy a esperar un segundito que me cargue la página de Facebook. Ya, Carlos, estamos bien. Ya nos vemos. Ya nos vemos. En vivo, en vivo, en vivo. Ya me cargó, ya me cargó la página. Ah, ya vi, ya vi tu comentario, Diego. Numeral en vivo. Bueno, buenas tardes a todos en este nuevo viernes con nuevos entrenamientos. La idea del entrenamiento de hoy va a ser como una secuencia de todo lo que hemos venido haciendo con las automatizaciones de mailing bots, utilizando el CRM, la asignación de los tags, las automatizaciones con WhatsApp y utilizando nuevamente el chatbot. Pero esta vez vamos a usar el chatbot de una manera diferente. Y no se los voy a explicar en este momento, pero para que ustedes vean qué otra cosa se puede hacer con el chatbot que no es un bot. Eso es un dato súper, súper, súper importante que seguro a todos les va a servir cuando crean este tipo de webinars evergreen o por demanda, donde tenemos un webinar pregrabado y también tenemos un chat donde la gente puede escribir en ese chat y hacer sus preguntas. Vamos a revisar quiénes están por aquí. Sí, bueno, primero que todo me acompaña Diego Sánchez y Vladimir Melo nuevamente en este nuevo entrenamiento. La idea es, como ustedes ya lo saben, venir todos los viernes, traerles unos nuevos tips y unas nuevas estrategias o formas de crear automatizaciones con todas las herramientas que tenemos dentro de Bilberón. Tenemos aquí a Susi Guerra, Jorge Pincus desde Cuernavaca, México. Vamos a esperar un momentico. Mientras tanto, yo voy a mostrar un segundo de nuevo mi pantalla. Y voy a... ¿Sabes cómo le podríamos llamar, Sergio, a lo que van a ver a continuación? Le podría poner webinar evergreen en vivo. Ya van a saber por qué. Sí, sí. Evergreen en vivo me gusta. Recuerden, recuerden que todos los entrenamientos que estamos dando los viernes van a quedar almacenados dentro de la base de conocimientos en español. Y esa base de conocimientos la encuentran aquí, dentro de la plataforma, al lado derecho del logo de Bilberón, este librito. Dan clic ahí y se abre la base de conocimientos. Dentro de la base de conocimientos, ustedes tienen dos formas de encontrar estos entrenamientos. Una es aquí por la opción de miembros nuevos, entrenamiento de los viernes. Y la otra opción es, yendo hacia abajo, donde está la programación de las reuniones y entrenamientos, van a encontrar también un enlace de ver entrenamientos de los viernes anteriores. Si dan clic ahí, se va a abrir la página de los entrenamientos. Y aquí, como ustedes pueden ver, ya están los últimos tres viernes. Este viernes, particularmente, la grabación de hoy va a quedar disponible, yo creo que el lunes. Así que tengan un poquito de paciencia y el lunes muy temprano en la mañana tendrán este entrenamiento disponible aquí en la base de conocimientos. Les voy a cerrar aquí esto y seguimos viendo a ver quién más llegó. Luis Montañez llegó, Elena Giraldo. Hola, Elena, ¿cómo estás? Paulino Eduardo Santos Chamorro. Bienvenidos a este nuevo entrenamiento. Entonces, bueno, yo creo que como hay varias cositas por hacer, mejor empezamos de una vez, ¿no? Sí, toca el play. El entrenamiento de hoy, básicamente, está enfocado a crear o a vender a través de webinars. Todos sabemos que vender a través de webinars es una de las estrategias más poderosas de ventas que existen en el marketing digital, porque estamos como jugando con las emociones de las personas y ahí eso genera realmente buenos resultados. Una cosa son los webinars en vivo y otras son los webinars pregrabados, que en este caso, la aplicación de webinars que tenemos dentro de BuilderOr nos permite generar dos tipos de webinars. Uno es el webinar Evergreen o el otro es el webinar por demanda. En este caso, nosotros estamos usando uno por demanda. La idea es que la persona llegue a una página de registro generándole un tráfico en redes sociales o en Google. Llega a esta página de registro. Es más, se la voy a mostrar aquí cómo está el proceso. En esta página, es la página de registro. Ustedes deben tener aquí un video donde ustedes están vendiendo la idea o invitando a la gente a que se registre para ver el webinar que ustedes van a transmitir con el tema específico o el producto específico que ustedes vayan a vender. Después de este registro, el usuario va a caer en una página de confirmación. La idea de esta página, básicamente aquí es como corroborar o tratar de enfatizar más lo que los usuarios van a ver en este webinar y también decirles que deben ir a su correo electrónico porque la invitación al webinar o el botón para ingresar al webinar se va a encontrar dentro de ese correo electrónico. Al darle clic a ese botón para ingresar al correo electrónico, está haciendo prácticamente la confirmación de la lista para que se ejecuten todas las automatizaciones. Y al final, después de darle clic a ese botón en el correo electrónico, vamos a llegar aquí a la página del webinar. Recuerden que este es un webinar pregrabado, o sea que tenemos que tener un video ahí con todo el webinar. Nosotros hicimos un ejercicio donde creamos usuarios fantasma, creamos etiquetas, creamos banners y creamos un botón de oferta en un tiempo muy específico. En este caso, el ejercicio que hicimos es con un video de la aplicación de e-learning. Este video dura alrededor de 2 minutos 40 y programamos todo para que a los 2 minutos se presente la oferta. En el caso de un webinar normal, donde ustedes tengan pregrabado toda una presentación, ustedes deben calcular estos tiempos, porque si el webinar dura más o menos una hora, la idea es que ustedes en los últimos 15 minutos o 20 minutos se dediquen a vender. En ese momento, ustedes deben configurar las diferentes opciones de mostrar la oferta. Como les dije, los tags, los banners y los botones en el chat. Adicionalmente, agregamos un panel oculto, que como lo pueden ver aquí, se activa exactamente a los 2 minutos también, para que no solamente el webinar esté mostrando la oferta, sino también tengamos la posibilidad de generar otro medio de publicación de la oferta. Entonces, voy a cerrar estas páginas. Y la idea en este momento es hacer la prueba, ¿no, Diego? Vamos, vamos a probar. Vamos a ver si quieren que probemos todo esto que hemos realizado, porque seguramente van a llevarse una gran sorpresa. Entonces, coloquemos ahí en el chat, en vivo, numeral en vivo, y vamos a ponerle play a esta prueba, a esta automatización. Como que sí, emociona como nosotros cuando se den cuenta del poder de lo que vamos a ver hoy. Exacto. Entonces, aquí sigue llegando gente. Llegó Rodolfo Biosca, llegó Marilule. Hola, Marilule. Maribel Zambrano. Susi Guerra está otra vez colocando jueguitos. Sí, realmente, cuando se den cuenta cuál es ese ingrediente adicional que le metimos a todo esto, porque si analizan hoy, vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos con otros ejemplos anteriores. Estamos usando Chita, por supuesto, para crear los embudos. Estamos usando el CRM, que nos va a ayudar a asignar los tags para que se ejecuten las diferentes automatizaciones. Vamos a usar el chatbot, pero ojo, no como bot. Eso es importante. Y estamos usando Mailibot 5.0 para hacer el... Sí, yo creo que ninguno ha visto el chatbot, sino solo como bot. Pero yo creo que ni siquiera ninguno lo ha visto como lo vamos a ver hoy. Totalmente, totalmente. Eso es cierto. O sea, la verdad, la verdad, la verdad, es que vuelvo y recalco que solamente cacharreando las aplicaciones se da uno cuenta el potencial que tienen. Y esta nueva funcionalidad para configurarla en un webinar evergreen o por demanda realmente es increíble. Entonces, se van a dar cuenta de qué estamos hablando en unos momentos. Vamos a hacer la prueba y yo voy a dividir la pantalla en dos para que podamos ver en tiempo real lo que sucede cuando estamos interactuando en ese webinar. Entonces, voy a abrir la página del webinar. Ahí en el chat, evergreen en vivo. Eso suena como que son contrarias, ¿no? Porque una cosa es evergreen, otra cosa es en vivo, güey. Coloquen numeral evergreen en vivo. Vamos a ver cómo se puede hacer un evergreen en vivo, súper. Hay una cosa importante que deben tener en cuenta. Acuérdense que a mí se me ha pasado un par de veces y es cada vez que ustedes vayan a utilizar la automatización con WhatsApp, tienen que venir y verificar que el WhatsApp sigue conectado. Me estaba pasando seguido que se me estaba desconectando del teléfono que tengo conectado a mi WhatsApp. En este caso, yo tengo un teléfono diferente al mío, al personal. Y encontré que hay formas de desactivarle ciertas cosas para que el WhatsApp nunca se desconecte y de esa manera no se desconecte de la automatización. Entonces, eso, si tienen Android, busquen en YouTube videos de cómo evadir o cómo solucionar el problema de que su WhatsApp se desconecte de WhatsApp web y ahí van a encontrar varios videos donde van a poder desactivar esas opciones de su teléfono. Entonces, voy a volver otra vez aquí a la página. Entonces, bueno, aquí tengo la página de registro, que es donde caería nuestro prospecto después de ver una publicidad de nosotros en redes sociales o cualquier otro tipo de cosas. El ejercicio lo hicimos con esta página, una página, ejemplo, que yo tengo ahí en mi Facebook. Y aquí les vamos a mostrar ciertas cositas que fueron necesarias de configuración en las páginas de Facebook para poder hacer que este ejercicio funcionara. Entonces, bueno, voy a registrar aquí mis datos con un correo que aún no tengo allá en la lista. Voy a ver aquí, Sergio, solamente. Voy a poner Estados Unidos y mi número de teléfono. Entonces, aquí me voy a registrar al webinar. Caí en la página de confirmación. Como les digo, ahí son mensajes de lo que se debe hacer. Revisar el correo. Dale click al botón para acceder al webinar. Preparar lápiz y papel para estar pendiente de la presentación. En este video lo que les digo es un video confirmando por qué la gente o resaltando por qué la gente no debe perderse tu webinar. Entonces, voy a ir a abrir mi correo electrónico. que no sé dónde están, por cierto. Nos vamos registrando también. En esa página de confirmación también pueden aprovecharla para añadir a las personas algún grupo de WhatsApp, si quieren, también. Y sobre todo, tratar de que la persona se vea el webinar sí o sí. aumentar más la curiosidad. Decirle que se pare tanto tiempo porque va a estar... Bueno, ese es el momento de que las personas necesitan... Ustedes necesitan cautivar la atención y que de verdad vayan a ver el webinar. Un tip en eso, Dieguito, un tip en eso es que yo siempre hago con algún video así de endoctrinación como lo que estamos hablando, que es como el preparatorio a lo que es el webinar. Yo siempre en los primeros 10 segundos me aseguro de explicarle con mis palabras rápidamente de qué se va a tratar toda la hora o 40 minutos. ¿Vale? Eso es un gancho, lo que dice Diego. Eso cuando tú de entrada empiezas ¡Hola! ¿Cómo estás? Sí, aquí te saluda Vladimir Melo y tal, pero te pones a dar vueltas y a los parados minutos que empiezas a hacer de qué va a tratar el contenido del video, pues la gente se va a aburrir y en menos de un segundo la gente se va a salir. Entonces, de una vez es como con toda la energía entrar, darle a la gente siempre la bienvenida, pero una vez decirle hoy descubrirás tal cosa, así que quédate hasta el final y de una vez así en los primeros 10 segundos ya tú enganchas la atención y eso es otra, es algo muy importante, ¿no? Diego, una pregunta porque yo sé que hay muchos de pronto que a lo mejor son nuevos y no están muy familiarizados con todo lo de los webinars. Para que nos expliques qué es un webinar Evergreen, ¿sí? Y qué es un webinar bajo demanda porque de pronto muchos no van a entender hoy y les suena raro, a los que sí saben les va a sonar Evergreen en vivo porque pues sabemos ya qué es lo que parte tuya tú nos vas a contar cuál es la diferencia entre los dos tipos de webinar que se pueden montar. Sí, bueno, el webinar Evergreen es un webinar que está funcionando todo el tiempo en automático, pero tiene una particularidad y es que se programa en un día, en una fecha específica, fecha, día y hora, ¿sí? Entonces podemos programar un webinar todos los martes a las 7, todos los jueves a las 7, todos los sábados a las 7. Eso es un webinar que está siempre funcionando en automático y tiene una fecha específica. El webinar por demanda también es un webinar Evergreen, ¿sí? Porque también está funcionando todo el tiempo, pero a diferencia de lo que les acabo de explicar, el webinar por demanda no tiene un calendario, no tiene un día y no tiene una hora específica. En el momento en que la persona se registra en el formulario, ya puede ver el webinar de forma inmediata. Entonces, esa es la diferencia entre esos dos conceptos. En este momento se está haciendo la prueba con un webinar por demanda. Es Evergreen también, pero no es programado sino por demanda. Con la particularidad de que en la página de confirmación o adoctrinamiento no estamos poniendo un botón de acceso a el webinar. ¿Para qué? Para que la gente obligatoriamente abra su correo y venga y le dé clic al botón que le va a dar acceso al webinar, pero también nos va a permitir confirmar su correo a la lista. Entonces, yo le voy a dar clic aquí al correo como lo vieron y automáticamente me está abriendo la página del webinar. Voy a cerrar esta anterior de aquí y voy a entrar al webinar. Eso que acabo de mostrarles, Sergio, es muy interesante porque es una forma de confirmar el correo, de simular una confirmación de correo aprovechando el webinar. Ahora, la otra cosa que queríamos mostrarle y realmente es la interacción con los usuarios que llegan a ese webinar. Recuerden que este webinar es pregrabado. No hay nadie poniendo la atención a quienes están entrando, a quienes están viendo el webinar, sino es algo que está ahí funcionando solito las 24 horas del día. Pero miren lo genial de esto que encontramos con la integración del bot. Nosotros tenemos aquí unos usuarios fantasma, como se dan cuenta aquí, el chat empezó a funcionar, saludos, todo el mundo al principio está dando sus saludos, pero miren lo que está pasando. Cuando alguien escribe algo, miren, Vladimir acaba de colocar saludos en vivo, miren, en mi página de Facebook se activa el Messenger donde me está mostrando el mensaje que Vladimir me lo escribió en ese momento en el webinar. Para que se den cuenta que no grabó, Sergio. Para que se den cuenta que no les ha grabado voy a escribir hashtag webinar Evergreen. Aquí van a ver ustedes mi página, miren, soy Sergio Cadena y voy a mandar el mensaje viernes 22 de octubre de octubre, perdón, de octubre y voy a mandar el mensaje y aquí está, aquí está, ustedes pueden ver que voy a quitar esto aquí más para abajo, aquí está, miren, Sergio escribió viernes 22 de octubre, soy Sergio Cadena, es en tiempo real. Imagínense esto, imagínense esto, ustedes poder responder las preguntas de las personas que están viendo un webinar pregrabado y poder responderles en tiempo real como si el webinar realmente fuera en vivo. Ahora miren otro que le hablé, se creó un botón de compra de la oferta a los dos minutos, pero ¿qué pasa? Estos botones de aquí abajo que se crean sobre el chat, a veces las aplicaciones o las extensiones de Chrome bloquean estos anuncios, entonces ¿qué hicimos? usamos el video hosting para agregar ese mismo botón de la oferta dentro del video. Ahora mostramos lo que hicimos y adicionalmente creamos este banner aquí arriba también que le direcciona la oferta. En este momento estos tres enlaces o tres botones o tres llamados a la acción están enviando a la página de planes de Builderol porque en este momento esa es la idea, estamos vendiendo cursos y estamos vendiendo nuestro e-learning de Builderol en este webinar, en el ejemplo que nosotros hicimos. Ahora, cuando el webinar se termina, se configuró que automáticamente lo reenvíe sí o sí a la página de la oferta que en este caso es la página de los planes de Builderol. Voy a devolverme aquí para volver a entrar y ustedes se den cuenta que no solamente estoy recibiendo mensajes aquí en el en el Messenger. También, si yo le escribo hola Vladimir hoy bienvenido bienvenido hoy viernes 22 de octubre ojo des en cuenta yo lo estoy escribiendo en el Messenger de Facebook. enviar mensaje y miren aquí está en el chat del webinar ya tenemos hola Vladimir bienvenido hoy viernes de octubre esa interacción realmente le apuesto que la mayoría de los que estábamos aquí no tenían ni idea de que esto podía hacerse. O sea, Sergio, Sergio, o sea que si yo puedo dejar todo montado automatizado y grabado pregrabado me puedo ir de vacaciones y mientras yo estoy por allá comiéndome algo en el celular puedo estar contestando al Messenger al webinar que está viendo la gente en vivo y lo voy a sentir en vivo porque yo lo voy a estar contestando en vivo. Así se ha grabado. ¿Cuántos prospectos no se pierden en ese webinar porque pronto hicieron una pregunta en el chat y por allá un mes después lo que quiso saber qué genial es que estés quién se va de vacaciones quién se va a una cita de negocios quién se va al supermercado o a la universidad sin el celular con el Facebook y el Messenger funcionando en el celular nadie así que ustedes pueden dejar su negocio su webinar funcionando vendiendo todos los días las 24 horas del día siete días de la semana y contestando todas las preguntas que cualquier prospecto que llegó a ver ese webinar tiene y está haciendo dentro del chat contestándolos en tiempo real superimpresionante Sergio porque imagínate realmente estamos contestando y hablándole a la gente en el momento que necesitamos contestarle y es en el momento en que él tiene una duda para saber si toma acción o no o sea ese es el momento donde yo necesito escribirle a alguien y obviamente a través de esta integración es genial porque lo que toca decir yo me aseguro que en el momento en que la persona debe tomar la decisión yo en vivo le estoy respondiendo su inquietud y no tengo que estar con la pantalla el chat ahí abierta todo el tiempo y pegado todo el día al computador esperando que alguien lo vea y se confirme eso es otra cosa chicos piensen como si nos ponemos del lado del espectador el que está detrás de la pantalla como una persona se puede dar cuenta de que lo que está viendo es un video grabado cuando le están contestando las preguntas en vivo exacto o sea es demanda pero en vivo exacto si yo estoy en un webinar y hago una pregunta y me la contestan a mí con mi propio nombre yo como voy a saber que lo que estoy viendo no es en un en vivo si me están contestando mis preguntas entonces esto tiene un poder impresionante porque hay que pensar están ahí para mí todo el tiempo de verdad si van a creer ahí si con eso lo que tú dices cuando responden así ya a la persona no le queda la menor duda de que si es en vivo pero no es en vivo en el fondo por eso es evergreen en vivo que genial yo no sé yo no sé a cuantos les parece que esto es una idea dirían por ahí una ideota grandototota para poder sacarle el mayor provecho a una de las herramientas de Builderall que ha sido digamos que no se ha sabido utilizar correctamente porque es la herramienta de webinar de Builderall es especial para esto que les estamos enseñando no es que si ustedes la comparan con las que hay en el mercado para este tema de webinar de Evergreen no tenemos nada que envidiarle a otras herramientas la herramienta de Builderall funciona para webinars Evergreen perfecto funciona excelente y con esa integración del chatbot te puedes responder las preguntas en messenger muchísimo mejor eso es algo que lo tenemos dentro de Builderall y que hay que aprovecharlo porque los webinars venden muy bien y si son en vivo pues muchísimo mejor lo que tienes que tener claro es solamente tener obviamente tu messenger instalado la aplicación obviamente sabemos que todo lo tenemos pero siempre es bueno la aclaración así como lo que Sergio aclara de que hay que asegurarse de que tengamos conectado el celular el whatsapp al mensajero de Builderall de whatsapp si eso es clave ahora una cosa que se me olvidó comentarles y es que en el embudo los tiempos que se configuraron de la oferta al momento de salir el botón de la oferta tanto en el banner tanto en 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 el chat el botón que sale en el chat y la etiqueta que sale insertada dentro del video también se corrió una automatización y la idea es que en ese preciso momento a los dos minutos o a los cuarenta minutos de su webinar donde ustedes van a presentar la oferta se dispare una una automatización con whatsapp donde también le haga un mensaje de la oferta entonces si ustedes se dan cuenta aquí mira aquí esto es un mensaje en whatsapp Sergio esto es otra cosa a los mensajes instantáneos de whatsapp también se le pueden poner etiquetas de mailing box entonces Sergio no puedes perder esta super oferta aplicación de e-learning más cuarenta y cinco herramientas de marketing por solo setenta y nueve dólares cómprala ya y aquí está el enlace para llevarme a la página de planes en el caso de ustedes a la página de su oferta este mensaje se disparó como les dije al mismo tiempo en el que vimos los botones de fantástico de la oferta en el webinar o sea Sergio estamos combinando o sea estamos combinando Sergio lo que ya hemos visto en los viernes pasado estamos ahora agregando este otro ingrediente explosivo o sea le estamos agregando ahí sin darnos cuenta con el disparo de whatsapp y todas las etiquetas de crm el mailing box y sus mensajes de workflow etcétera o sea mírense cuando ustedes realmente se dedican a jugar con las herramientas hasta donde pueden llegar el nivel de personalización y de automatización porque es que este es el poder que tenemos con todas estas herramientas pero como bien dijo Diego hace un rato no le hemos sacado el provecho realmente a lo que tenemos ahí y ahí es donde realmente pues para eso sabemos estos entrenamientos porque digámoslo nosotros en la práctica y todo nos hemos puesto a cacharrar y aprender y sabemos que muchas personas de pronto porque no han cacharreado les falta entender esto y es súper importante que empecemos no más con este tema de los webinars configurándolos de esta manera ustedes van a tener pero una hemos dicho un impulso grandísimo a la hora de vender cualquier producto un coaching un programa de lo que tengan eso es genial no más con esto digamos que no disparas el whatsapp ya con esto cuando alguien entra a ver a tu webinar ya tiene que llegar al messenger hola aquí estoy conectado porque tú de pronto haces un llamado a la acción en el primer minuto del video y le dices a la gente escríbanme en el chat hola de dónde se escriben y tú llegas y dices ah mira me están escribiendo hola estoy desde Medellín ay esta persona está viendo mi webinar entonces ¿qué haces tú de una vez? empiezas uy tengo un posible cliente que en este momento está viendo la grabación entonces ya tú te prestas atención al messenger porque sabes que a los 30 o 40 minutos de que registre ese mensaje ya estás haciendo el mismo cierre a través del webinar grabado que tienes pero las respuestas si las estás dando de una vez en vivo para terminar de solucionar pues las inquietudes que tenga la persona eso está wow a ver coloquen ahí me llega jueguito voy a mostrar qué se hizo sobre sobre el tema del CRM y del mailing boss pues no no vamos a ahondar mucho porque pues eso ya lo vimos las semanas pasadas pero igual quiero que vean lo que se hizo en la página principal pues obviamente no hay ningún tag el usuario aún no se ha registrado solamente ahí va a poner sus datos en el formulario pero después de registrarlo si va a llegar a esta página de confirmación y aquí en esta página de confirmación para saber que se registró pues le vamos a poner un tag de registro y en la página de la transmisión del webinar asignamos dos tags uno con la palabra webinar para saber que llegó ahí y la página y el tag de oferta se le activa exactamente a los dos minutos eso quiere decir que para que esta persona hubiera recibido el tag de la oferta es porque se quedó en el webinar hasta los dos minutos en el caso de ustedes o en el caso de cualquier webinar hasta los 40 minutos 45 minutos dependiendo del momento en el que ustedes vayan a presentar la oferta ¿cómo se hizo esto? pues realmente muy fácil eso ustedes ya lo vieron se pone página visitada la página anterior y se asigna un tag sin acción este se configuró para los dos minutos que es en el momento donde se activó la oferta en el caso de un webinar normal se colocará 40 o 45 minutos de acuerdo al momento en el que ustedes presenten la oferta en ese webinar pregrabado y el otro tag si a un segundo porque apenas llega a la página lo estamos taggeando voy a cerrar esta página ahí y eso es básicamente lo que hace y si nos damos cuenta aquí en la llegada de los leads mira aquí están las pruebas que hicimos tenemos aquí todos los tags que se recibieron durante todo el proceso en el caso de este usuario pues llegó creó el lead actualizó la lista le asignó el tag llegó a la página del broadcast se le asignó el tag del broadcast y después de dos minutos se le asignó el tag de la oferta eso fue básicamente lo que se hizo aquí ahora voy a mostrarles que hicimos en el en el mailing bus en el mailing bus simplemente pues creamos una lista que sea configurada con teléfono para que puedan activarse los mensajes instantáneos de whatsapp y ahí lo que hicimos fue crear lo mismo un flujo donde donde dijimos que se disparara al recibir el tag oferta se disparara una acción que era que enviar ese mensaje de whatsapp entonces aquí aparte de que dentro del webinar le estamos ya hablando de la oferta le estamos mostrando los botones de compra recibimos un mensaje de whatsapp como este fantástico en el que en el que la persona está recibiendo por un lado externo al webinar un mensaje donde le está diciendo no se pierda mejor dicho este momento para comprar esa super oferta recuerden que esto es pregrabado y ellos están recibiendo aquí un mensaje de whatsapp como si estuvieran en vivo así que realmente la estrategia como tal es súper buena para aplicar en este tipo de webinars o sea que por si acaso se le cerró la página se le apagó el internet y lo que sea y se le fue todo perdió el webinar y no lo veo o lo que sea ya tienen el whatsapp mensaje para que le vaya y termine la compra eso no es apto para cardíacos de verdad chicos no es apto para cardíacos uno ve un mensaje está viendo un webinar y cuando llega el momento de la oferta le llega un whatsapp uy no uno hasta asusta de darle eso muy bueno muy bueno ahora mira ya tiene todo entonces bueno eso eso fue lo que hicimos con CRM eso fue lo que hicimos con el mailing boss y ahora vamos a ver lo que sea ah bueno aquí en el en el video hosting nosotros cargamos el video y lo que hicimos fue aquí agregarle un un tag al video aquí ustedes pueden entrar y aquí pueden ver que nosotros le agregamos este botón en la posición ustedes pueden ubicar el botón donde lo deseen de acuerdo aquí en la página y y cuadrarle el tiempo en segundos nosotros lo hicimos en dos minutos entonces lo configuramos en 120 segundos y listo eso fue todo lo que hicimos aquí en el en el en el video hosting para que se activara ese botón directamente del video ahí si no hay ninguna extensión de bloqueo de publicidad que lo vaya a bloquear y por otro lado fue la conexión que hicimos usando el chatbot para conectar el messenger de facebook con el chat del webinar para hacer eso voy a abrir la aplicación del chatbot y aquí bueno por obvias razones pues tenemos que tener conectada la página y aquí hay una opción que se llama integraciones entonces para saber lo que hay que hacer voy a dar clic aquí en crear nueva integración dale don diego listo entonces chicos miren cuando ustedes primero deben conectar la página al chat de facebook y ahí solamente le van a colocar el nombre de la integración debajo van a escoger lo que es el nuevo webinar recuerden que hay dos versiones pero vamos a escoger la nuevo webinar nuevo webinar y finalmente abajo después de haber conectado la página recuerden es un paso previo ahí les va a aparecer la lista de todas las páginas que tengan conectadas en el chatbot entonces ahí eligen la página y después van a darle clic al botón azulito que dice send messenger les debe aparecer a ustedes la imagen de su cuenta de facebook si no les aparece entonces tienen que ir a la página de facebook y enviar un mensaje desde su cuenta personal tienen que desde allí interactúan como su cuenta personal le envían un mensaje a la página y ya después vuelven acá a a a que les conecte el chatbot ahí ahí le envían un mensaje con su cuenta personal y después ya en el chatbot ustedes le dan clic otra vez ahí en send messenger y el botoncito azul se va a cambiar por la imagen de perfil que ustedes tengan en facebook una vez suceda eso ya el permiso está habilitado le dan clic en enviar y cuando ya le den clic en enviar el sistema del chatbot de facebook les va a generar una llave de integración esa es aquí que tenemos ahí entonces ahí ya nos aseguramos de que con esa llave esto solo funciona para el webinar entonces esa llave nos sirve específicamente para ponerla en el webinar de de builderon entonces ahora si vamos al webinar el webinar que hicimos en este momento es un webinar por demanda es el más fácil de crear si simplemente damos clic en la parte de ahí le ponemos un nombre arriba y en la parte de contenido ahí está el nombre le ponemos el nombre y en la parte de contenido debajo de en la categoría de chat vamos a poner la key de integración del chatbot ahí está ahí se activa ahí en text chat Sergio lo habilitó y por eso está mostrando todas estas opciones tienen que darle clic a la flechita dice mostrar opciones más opciones y ahí les va a aparecer el resto de opciones debajo de la key le van a colocar el nombre con el que quieren que la persona se identifique en el chat del webinar si ustedes le pueden colocar ahí su nombre entonces van a cuando responde en el webinar cuando ustedes responden en el messenger y aparece la respuesta en el webinar va a aparecer con el nombre que ustedes coloquen allí super o sea este estamos configurando es como un usuario el usuario dentro del chat del webinar es lo que estamos configurando en teoría está contestando los mensajes desde el messenger fantástico desde el messenger super sencillo ahí lo que hace es redireccionar todas las preguntas que hagan las personas en vivo todas las preguntas que hagan las personas en vivo él las va a redireccionar a ese chat que conectamos ahí ustedes las reciben en el messenger contestan en el messenger en el celular y él va a mandar esa respuesta al webinar en ese momento entonces aquí hay una cosa que se hace aquí hay una cosa que deben tener en cuenta y es que en la página de facebook en la página de facebook ustedes deben ir aquí a la opción de configuraciones y aquí en mensajería avanzada aquí en mensajería avanzada ustedes van a encontrar estas opciones un poco de opciones ahí pero tienen que asegurar generalmente está esta por defecto que es responder parcialmente de forma automática ahí hay que colocarla que se responda que responda todas de forma automática o sea esta opción debe estar activa para que el messenger haga esa interacción de recibir y poder enviar los mensajes que ustedes escriben a través de ese de ese messenger hay otra cosa que se me olvidó mencionarles aquí y es que cuando reciben mensajes aquí en el en el en el en el messenger aquí se muestra el nombre del webinar desde donde está viniendo ese mensaje ustedes pueden tener muchos webinars activos por demanda vendiendo diferentes productos pero aquí ustedes van a poder identificar de qué webinar está viniendo esa pregunta eso es súper clave porque si ustedes tienen dos o tres se volverían locos porque no saben qué están qué es lo que están vendiendo no están respondiendo específicamente usted escriba de dónde me está escribiendo cómo no en cambio con esto no tú ya sabes exactamente dónde te están escribiendo no puedes ya no vas a salir con una respuesta toda como que tú eres el que está desubicado en el mapa no ahí súper bien eso porque la herramienta hace la integración muy bien hecha y hace excelente asistente virtual porque si tú miras un asistente virtual muy bueno que en tiempo real te está enviando la información completa que tú necesitas saber para poder contestar directo a la necesidad de lo que te están preguntando súper entonces pues en este orden de ideas que hicimos creamos un embudo común y corriente de dónde lo creamos de las plantillas que encontramos en chita de webinars escogimos uno cualquiera ustedes pueden modificarlo van a colocar los puntos importantes de su webinar importante que los tres videos sean videos muy buenos donde ustedes realmente puedan convencer a sus prospectos de comprar sus productos el webinar pues es la presentación total de todo lo que están vendiendo y lo más interesante de todo esto es que todos sabíamos que podíamos crear webinars de verdín o por demanda y dejarlos vendiendo pero realmente detrás de toda la estructura teníamos una actualización de este tipo yo creo que no yo creo que estas automatizaciones hasta ahora estamos empezando a tenerlas en cuenta y a ver realmente el potencial que nos está ofreciendo Builderall con esas integraciones porque no es simplemente construir un embudo de ventas es ver cómo detrás de toda la estructura haya una automatización que esté generando ese interés por parte del cliente con correos electrónicos usando mensajería de texto usando mensajería de whatsapp usando el chatbot como chatbot como lo vimos la semana pasada o usando el chatbot como puente para conectar nuestro chat del webinar con nuestro messenger y poder responder en tiempo real todas las preguntas que cualquier prospecto está teniendo al momento de estar viendo su webinar eso realmente es increíble y les aseguro que que no en cualquier parte van a poder crear este tipo de integraciones de hecho buscando los temas para el entrenamiento de hoy que llevar la misma secuencia con lo que veníamos haciendo nos encontramos con esta perlita pues realmente Diego fue el que la vio y nos pareció porque tanto que estamos metidos en la plataforma haciendo una cosa y otra y realmente yo personalmente no tenía ni idea que esto existía bueno hoy se lo traemos a ustedes para que ustedes sepan que existe y que pueden empezar a crear este tipo de webinars para vender sus productos y atender a sus clientes en tiempo real con un webinar pregrabado yo creo que a este momento podríamos empezar a atender preguntas aquí ya tengo una pregunta que están preguntando Diego Vladimir se nos pasó algo de lo que hemos o no creo que ya lo otro es sí ya lo otro es configuraciones del webinar habituales y nada más ya yo creo que la parte fuerte es eso de esa integración con el messenger que es lo que la hace diferente si nosotros yo no sé pero no sé si la competencia vamos a hablar de competencia nos permita responder preguntas de webinar pregrabados en vivo no lo sé pero eso no lo hay nosotros ya lo tenemos yo no sé es que yo no lo he visto eso lo nosotros vea uno puede crear un usuario fantasma eso sí lo he visto en varias herramientas que hacen webinars igual que las de Builder pero que respondan específicamente y aquí una vez respondo una pregunta que está haciendo Cayo Sosa que dice que si puedes responder una pregunta específico claro que sí si alguien está viendo tu webinar en demanda o sea grabado en vivo y te pregunta a ti te llega la respuesta de una vez la pregunta que te está haciendo al messenger personal y tú ahí mismo le respondes y allá en el webinar se publica tu respuesta o sea que ese usuario va a ver la respuesta que tú le estás dando en vivo ¿sí? entonces eso ya de una vez para él va a quedar como que esto no está grabado esto sí es en vivo porque Cayo Sosa me está respondiendo de una vez lo que le estoy preguntando y me está saliendo aquí en el chat la respuesta entonces mira que ahí es donde viene el poder de esta integración que bueno Dieguito gracias gracias porque su merced es un crack sabe mucho de este webinar y todas estas herramientas y que gracias a esa curiosidad mira que aquí ya tenemos un entrenamiento muy poderoso para darle un nuevo uso a la herramienta de chatbot de messenger junto con el webinar eso es espectacular bueno yo creo que vamos a decir otras preguntitas por ahí en el chat porque esto está muy bueno les cuento bueno no sé si queden preguntas con esa explicación tan detallada sabemos cómo configurar el chatbot y el messenger en facebook pero bueno a ver qué preguntas tenemos ahí también pueden colocar ahí en el chat bueno cómo ven esto es que no sé si alcanzan a dimensionar el poder de lo que les estamos explicando hoy qué se les ocurre qué se les ocurre que pueden hacer ahora ya pueden vender 24 horas al día es más uno puede tener si ya tengo muchos webinars puedo tener una persona que me esté respondiendo las preguntas en el messenger ahí y estar funcionando todos los webinars en vivo Eduardo pregunta que si se puede usar el formulario del webinar para webinars severgreen sí pueden usar el formulario del webinar el tipo de webinar por demanda sí deben usar el formulario de email marketing super aquí dice Lorenzo la verdad era hostia los ingresos pasivos Anderson pregunta lo otro es que si tengo ayudantes en mi página de Facebook podríamos responder varios solamente puedes conectar un solo messenger así que tú decides quién el qué usuario va a conectar qué usuario o qué cuenta de Facebook vas a conectar a ese messenger solamente un usuario de messenger claro está Sergio claro está Sergio que ahí ya que hace esa pregunta si tú en tu página de Facebook tienes varios administradores de la página siempre siempre van a todos a recibir en el messenger de parte de esa página las respuestas entonces hay que si quieres que alguien maneje el mismo chat de una página de Facebook tienes que tener varios administradores si tienes solo uno pues solamente esa persona le van a llegar de messenger las burbujitas de lo que están escribiendo eso es súper importante porque ahí para responder esa pregunta es uno solo como acaba de decir Sergio es una sola página pero si esa página tiene varios administradores pues todos van a poder ver el chat de messenger de esa página para que puedan ver las respuestas que están dando ya el webinar o así sea que escriben directo a ese fanpage entonces eso es bueno ese dato buena pregunta pero claro de que hayan administradores esos administradores de esa página pueden responder no veo más preguntas aquí hay otra formulario del webinar dice Eduardo Sergio yo le respondo a Eduardo dice en el Evergreen se puede usar el formulario del webinar y cómo confirma el correo hay que entender dos cositas chicos aquí que a veces puede generar confusión en el webinar Evergreen cuando se programa una fecha ese webinar si se le puede configurar un formulario pero ese formulario es del webinar si el formulario de mailing boss es distinto ahora que el webinar puede añadir a un usuario a la lista de mailing boss si la puede añadir pero no no estamos hablando de un mismo formulario si ustedes le dicen en el webinar con el formulario del webinar que es necesario confirmar el correo para poder entrar al webinar el webinar les va a mandar una confirmación al correo el webinar pero ojo con esto porque si ustedes activan la confirmación del correo en el webinar y además lo añaden a una lista de mailing boss el webinar va a pedir confirmación pero cuando el usuario llega a la lista si la lista es doble opt-in mailing boss también va a pedir confirmación son dos son dos cosas diferentes el formulario del webinar se utiliza para enviar los recordatorios que tiene programados el webinar recuerden que el webinar también es capaz de enviar emails con los recordatorios del evento para eso se utiliza ese formulario para que esos recordatorios se puedan disparar ya el mailing boss es diferente no sé si me entienden hasta ahí en el caso de que quieran tenerlo tanto en el webinar como en mailing boss lo recomendable es que el mailing box sea de opt-in único y el webinar le activen la opción de confirmar correo no genial Marilu le pregunta que si por y si por alguna razón no estás disponible para contestar en tiempo real que si quedan los mensajes las preguntas en el messenger claro todos los mensajes van a quedar ahí en tu messenger como cuando alguien te escribe a whatsapp o generalmente en el messenger uno nunca borra los mensajes de esas conversaciones crea como queda creado como un chat nuevo dentro de messenger exacto lo ideal obviamente con este tipo de integración es que sea para que contestemos en vivo pero igual ahí si como dice Sergio es verdad ahí quedan los chats pues vuelvo y digo esta estrategia funciona siempre y cuando obviamente tú también en tu webinar hagas llamados a la acción pues ya con esto es muy ideal poder hacer llamados a la acción entonces que tú le digas por ejemplo déjame tus preguntas de una vez acá y alguna vez las vamos a responder si haces un llamado a la acción así entonces ahí es donde este tipo de integración cobra mucho poder porque las personas ya en aunque la grabación tú les estás diciendo que en las preguntas a ti te llegas en el día y hora exacto donde la vio las preguntas y las respondes entonces también es súper importante tener en cuenta que hay que poner llamados a la acción en tu webinar grabado pues para que las personas también cuando escriban sea con preguntas que tú ya estás dispuesto a responder y aquí Anderson nos dice algo muy interesante y es me dieron muy buenas ideas para varios negocios esa es la idea de estos entrenamientos por eso estos entrenamientos no están enfocados a aprender a manejar una herramienta los traeremos más adelante pero estos entrenamientos están enfocados es a que ustedes aprendan a cómo automatizar sus procesos dentro de Builderol cómo integrar las diferentes herramientas y cómo aprovechar esas automatizaciones e integraciones para captar más prospectos para que esa relación de cliente vendedor sea mucho más directa y más confiable generen confianza con la gente esa es la idea de estos entrenamientos si ustedes se han dado cuenta hemos hablado ya de varias automatizaciones en cada uno de estos viernes y hoy pues la verdad que es algo que yo sé que más de una persona que está viendo este webinar lo necesitaba desde hace mucho tiempo ya por eso valió la pena ¿sí o no? Diego que uno ya diga uy me dio una idea nueva ya valió la pena el esfuerzo que también nosotros hacemos para que ustedes tengan entrenamientos muy buenos para que puedan sacarle provecho a todas las herramientas que hay en la plataforma excelente super más bien sabes cuando lo hagas no olvides colocarlo en la comunidad oigan mira probé esto y mira cómo está yendo no lo olvides hacer porque eso también inspira a otros que están empezando a que también puedan hacerlo lo mismo ¿sí? la idea de todo esto es que pongamos en práctica super todo se puede se puede crear cosas geniales claro porque si alguien está viendo el webinar en España a una hora totalmente diferente en la que estamos bien nosotros durmiendo pues obviamente no va a haber nadie ahí que que esté contestando esos mensajes pero bueno la idea es esa la idea es que los invito a que pues vean nuevamente el entrenamiento miren obviamente no explicamos muy bien cada uno de los pasos todos los pasos y configuraciones de cada una de las herramientas están en los diferentes tutoriales que hay dentro de la base de conocimientos este particularmente esta configuración de las integraciones no estoy seguro si está ahí y si no está la semana entrante lo van a tener ahí entre lunes y martes tendrán ese video tutorial agregado a los entrenamientos o tutoriales de la parte de chatbot así que pues nada más preguntas si ustedes vieron alguna otra pregunta muchachos yo también les voy a dar una sugerencia ya para terminar también si igual quieren que hagan ese tipo de automaticiones ya sabemos que quien es el experto en webinars Diego entonces cualquier cosa ahí también si quieren hacerlo pues ya eso sí pueden describir a cualquiera del equipo para que se les ayude obviamente ya saben que eso incluye como un coaching que se les ayude pero pues vuelvo y digo aquí estamos dándolo para que el que lo quiera hacer lo haga pero si sale de pronto alguien que quiere que se le ayude pues aquí tenemos a los expertos para que lo hagan entonces ya eso sí lo cuadran con cualquiera pero buenísimo porque mira que estamos dándole y me han dicho si quieren tener una idea de negocio si quieren lanzarla lo pueden hacer ustedes mismos o aprovechar todo lo que tenemos aquí en la comunidad para que se apalanquen y lo lleguen adelante bueno yo creo que es todo es cierto lo que dice Marilule y lo que dice Eduardo es muy cierto somos una una comunidad bastante grande hay mucha gente dispuesta a ayudar mucha gente dispuesta a enseñar así que los invito a que se apalanquen con la gente del grupo pregunten dentro del grupo hay mucha gente que está dispuesta a dar la mano yo estoy muy pendiente del grupo también personas que me escriben directamente con mucho gusto yo les pregunto y los oriento en donde poder encontrar las diferentes informaciones o tutoriales hay muchas cosas que pueden encontrar dentro del grupo y sobre todo en la base de conocimientos porque ya tenemos todo actualizado en español entonces pues pues nada ya con esto terminamos y y vamos a dejar ese ese embudo el embudo ahí pues realmente si ustedes lo quieren lo vamos a poner ahí vamos a poner enlace para que ustedes lo descarguen pero básicamente ese embudo lo que hicimos fue simplemente ir a Chita y agregar una página coger una plantilla de webinars y agregar una a una eso fue lo que hicimos no hicimos nada especial no hubo un diseño extremadamente elaborado si se dieron cuenta simplemente era un mensaje sencillo así que ustedes mismos pueden crear esos embudos en cualquier momento apoyándose de la cantidad de plantillas que hay de diferentes tipos dentro de Chita así que si lo desean pues listo vamos a colocar el botón ahí sin ningún problema lo importante realmente no es el embudo el embudo es lo más fácil de hacer tienen que aprender es cómo funcionan las diferentes automatizaciones e integraciones que están detrás de ese funcionamiento de ese embudo entonces pues nada muchas gracias a todos ustedes por estar aquí nuevamente viendo este nuevo entrenamiento les aseguro que el próximo lunes muy temprano en la mañana vamos a tener este nuevo entrenamiento publicado en la página de la base de conocimientos en español gracias a Diego y a Blayemir por su tiempo y por ayudarnos aquí con algunos tips adicionales para toda la comunidad y pues nos seguimos viendo aquí en las reuniones nos seguimos viendo en el grupo de Facebook no se olviden de cacharrear mucho cada una de las herramientas porque hay demasiado potencial dentro de Builderol así es yo creo que si Builderol nos lo vaya si no nos lleva los modos primero al espacio nos va a llegar Builderol pero algunos los dos así que nos despedimos de ustedes que tengan un excelente fin de semana chao chao saludos chao 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 Gracias.